¿Qué es la cabeza de serie? Saludarle y preguntarle, bueno, usted tuvo la experiencia en el 2014 también como embajadora del mundial, estuvo en el sorteo, vivió ese mundial intensamente y ahora el papel dentro del comité organizador, ¿cómo ha sido? Usted ha tenido, ya entiendo, instrucción en el campo de la administración deportiva, ¿cómo ha sido esta experiencia y qué tanto eso se puede trasladar para la organización o adaptar a la organización futura del fútbol femenino costarricense para que mejore? Y en el caso de Pablo, directamente preguntarle, dado su experiencia como futbolista, mundialista, en tantas ligas que jugó en el extranjero, sobre todo en la Liga Premier, el espectáculo que va a ver el público. Estamos hablando de las 16 mejores selecciones del mundo, ya un nivel superior, obviamente, aquí fue sus 17, sus 20, esa reunión de estrellas futuras del fútbol femenino mundial para respecto de incentivar a la gente a que vaya a los estadios y lo llene como fue en el 2014. Gracias. Adelante, Patricio. Buenas, gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a las cabezas de equipo, todavía esa información FIFA no la ha compartido, pero la próxima semana les estaremos enviando todos los detalles con respecto a esto, pero sí, bueno, Costa Rica sí es cabeza en el puesto A1 de momento por ser sede, por supuesto. Este, pero ya la otra semana les estaremos compartiendo estos detalles más técnicos de los grupos que tendremos para este mundial y otra información muy importante de cómo es la logística que se va a estar llegando a cabo y el sistema que se utiliza y un poco más de detalle en cómo funciona el sorteo propiamente. Adelante, Chely. Buenos días, Rodrigo. Bueno, lo que se dio en el 2017, pues, ha demostrado que Costa Rica es capaz de albergar este tipo de eventos. Fue una fiesta muy bonita, se vio tranquilo, así que lo del sorteo, pues, estuvo muy bonito. Esta vez lo vi un poco diferente porque ya formó parte del comité organizador, ya veo todos los detalles, todo lo que se maneja a nivel de logística. Así que hay muchas cosas que eran ajenas a mí, incluso Víctor Ombaña ha sido, me ha ayudado bastante en cosillas que no comprendía muy bien. Pero no, ha sido una gran enseñanza y lo que espero más adelante de esto es que me ayude para que el fútbol en Costa Rica, pues, en algún momento se llegue a profesionalizar. Sabemos que vamos poco a poco, que se ha ido creciendo ya a nivel de medios de comunicación, ya los partidos ahora se transmiten, ya los equipos están creando sus propios aficionados también. Así que, bueno, esto es cuestión de tiempo, nada más, no solo a mí y a mis compañeras, si tengo más experiencia, pues, nos ha tocado irnos informando e ir creciendo en esa parte formativa, porque ya hay algunas que están escogiendo la parte, más que toda la parte de ser entrenadoras, otras en la parte administrativa. Entonces, sabemos que todo, para esto se necesita apoyo de todo lado para que el fútbol femenino siga creciendo. Así que esperamos que esto sea una gran fiesta y lo importante es vivir el fútbol. Bueno, el espectáculo va a estar más que garantizado, ¿verdad? Van a estar los mejores futbolistas a nivel sub-20 del mundo, van a estar en nuestro país. Va a haber un gran escenario, grandes canchas, ¿verdad? El Estadio Nacional y el Estadio de la Liga Deportiva Alajuelense. Yo creo que, bueno, los grandes prospectos que vamos a observar, miras a lo que viene, el Mundial Mayor, que viene ya el próximo año, el 2023, pues muchas de estas jóvenes van a estar en ese Mundial. Así que el escenario está, un país lindo, un país apasionado, con gente que nos gusta el fútbol y van a estar los mejores. Así que, pues, invitarlos a todos para que guarden ese campito, ¿verdad? En el 10 al 28 de agosto y que vivan una experiencia inolvidable.